Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin atinar a decirte Lo que a diario estoy sintiendo Por temor quizás a oírte Cosas que ahorita no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Mi estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuchas un momento Para quitarme del pecho Esto que veo briliendo Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin atinar a decirte Lo que a diario estoy sintiendo Por temor quizás a oírte Cosas que hoy te lo quiero Que quiero que estés contigo Que quiero que estés contigo Al final de cuentos Como quisiera decirte Como quisiera decirte 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 cuánto Cuánto te quiero Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Te quiero que estés contigo Todo en un final Llego en todo Sin atinar a decirte Ni bien Lo que a diario estoy sintiendo Por ti Con un final Do ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!